¿Cuáles son los requisitos que aplicarán a partir del año 2023 para que la utilidad por la venta de casa o apartamento de una persona natural sea exenta? Ahí tienen que mirar el artículo 311-1 del estatuto tributario, que lo modificó el artículo 31 de la ley 2277-2022 y también lean los otros artículos 313, 314 y 316 que fueron modificados con los artículos 32 a 34 de la ley 2277. ¿Y qué pasa? El 311-1 le permite a cualquier persona natural del régimen ordinario o del régimen simple poder restar una parte de la utilidad que obtenga en la venta de su casa habitación poseída por más de dos años. Voy a abrir acá un documento en el portal, ustedes lo pueden buscar con estas palabras claves, lo usan con estas palabras claves, comparativo de normas afectadas con la ley 2277. Esto es exclusivo de los suscriptores, pero también está incluido en el producto virtual educativo que yo hice y el producto virtual educativo lo pueden adquirir tanto los suscriptores como los no suscriptores. Y hoy en el chat que actualmente se tiene en YouTube les coloco un enlace para poderlo adquirir con un buen descuento, les quedan 125 mil pesos. Entonces, dentro de mi material educativo está este documento, yo lo voy a abrir en Word y buscamos el 311-1. Vamos a entrar acá, 311-1. Y recuerden, esta es la versión anterior de la norma y esta es la nueva versión de la norma. Entonces, acá nos decían que si la persona natural vendía su casa habitación, eso lo reglamentaron, que hubiese sido poseído por más de dos años y formara ganancia ocasional. Entonces, de la ganancia ocasional podía restar hasta 7500 UBTS como ganancia ocasional exenta. Si se cumplían todos los requisitos que están aquí, de que el dinero había que guardarlo en una cuenta de PC y usarlo para comprarse una nueva casa o usarlo para pagar los créditos hipotecarios que hubiese tenido la casa anterior que vendió. Esas reglas de juego siguen aquí. Entonces, aquí solamente cambiaron de 7500 UBTS como ganancia ocasional exenta a 5000. Le rebajaron la ganancia ocasional que se puede restar como exenta. Y esto también traía un parágrafo. En el parágrafo se decía que ese beneficio aplicaba para viviendas cuyo avalúo catastral no se pasara de 15000 UBTS, viviendas o apartamentos que no se pasara de 15000 UBTS. El avalúo catastral es una fecha de la venta. Ahora, ese parágrafo ya no está. Y si ya no está, significa que ya no importa de qué avalúo catastral sea la casa habitación que yo estoy vendiendo. Si yo la vendo y cumplo con todos los otros requisitos que están en el inciso primero. O sea, que guardo el dinero en una cuenta de PC y lo voy a usar para comprar nuestra casa. Sí, o que el dinero de la venta lo voy a usar para pagar los créditos hipotecarios que tenía la casa anterior. Entonces, cumplo las condiciones y me dejarán restar. Entonces, hasta esta vez ya va a ser hasta 5000 UBTS de la ganancia. O sea, de ingreso bruto menos costo y forma una ganancia. De esa ganancia que se forma allí, hasta 5000 UBTS van a estar como exenta. El resto que haría grabado y que haría grabado con la nueva tarifa del 15% que se menciona en los otros artículos 310, 313, 314, 316 del Estatuto Tribunal. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.